Una mano con un ojo Como en el video de Santana Casa sin identificación, pero con una mano y un ojo ¡Qué quilombo! Y después dicen que miento Date cuenta Mirá vos, ¿no? Lo que es no tener calle No es que yo miento Es que hay gente que vive realmente En Palermo y Belgrano, nada más Sin patear por ningún barrio hacia adentro Pero ahora nos vamos hacia otro lugar un poco más oscuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!